Y nuevo posible caso de violencia machista, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por asesinar presuntamente a su mujer de 76 años en Pozolo de Alarcón. Le habría golpeado con un objeto en la cabeza y la dejó tirada en la calle. Virginia Guerrero. Y justamente delante de la puerta de su domicilio permanecía inconsciente y sangrando por la cabeza Luisa, la víctima de 76 años, cuando una vecina la encontró y llamó al 112. Según las primeras investigaciones, el matrimonio habría empezado a discutir a eso de las 12 y media de la noche, cuando en un momento dado la mujer quiso huir del domicilio. Desde la puerta de entrada, donde está la fachada, hasta la valla de salida, la fue golpeando con un jarrón en la cabeza, hasta que Luisa cayó eso inconsciente en la puerta de su casa. El hombre fue, como habéis comentado, detenido por la Policía Nacional y permanece en la comisaría de Pozolo, donde se espera que siga por las próximas horas. A las 12 y media de la noche, los vecinos de la calle Neptuno avisaban al 112 de que una mujer se encontraba inconsciente en el suelo y con signos de haber sido agredida. En total vinieron unas cuatro ambulancias y fueron llegando hasta que ya vinieron los familiares y nos confirmó lo peor. El responsable de la muerte de esta mujer ha sido su marido de 79 años. La estaba persiguiendo por la calle con un jarrón en la mano después de haber tenido una fuerte discusión. Solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. A ver, yo me acabo de enterar de la noticia y la verdad es que sí, yo me encuentro francamente consternada. Tras la agresión, el hombre se dio a la fuga, pero ya ha sido detenido por la policía. No había antecedentes de denuncia por maltrato. Pero vimos que había un señor mayor, vimos que estaba esposado. El presunto agresor tomaba medicación. Estaban tratando en Puerta Hierro y no estaba, no sé. Los vecinos del barrio están horrorizados al enterarse de la noticia. Me parece tristísimo, yo es que no tengo palabras para esta cosa, me parece tristísimo. Con este asesinato ya son seis muertes por violencia machista en lo que va de año en la Comunidad de Madrid.